Negocios presenta, de primera mano, almuerzo de negocios. Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11.32 minutos de la mañana de este viernes 11 de octubre. Y óyeme, este fin de semana nada más se puede hablar de una sola cosa. Y es de ExpoMóvil Banreservas. Llegó el momento. Y ya tenemos aquí con nosotros a los ejecutivos de Banreservas. Nos acompaña Lisette Alcántara, gerente de gestión del segmento preferente. La gente que tiene el billete. Ahí sí. Doris de la Cruz, oficial de gestión del segmento masivo. Y Juan Hernández, oficial de gestión del segmento masivo. Con quienes vamos a estar compartiendo. Bueno, ya es público. Yo creo que está en la boca de todo el mundo. Estas tasas tan súper, pero súper agresivas que ustedes han presentado para esta edición 2024 de ExpoMóvil Banreservas. Lisette, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es grato compartir con ustedes. Gracias, gracias. Esto es estar en familia. Gracias, así es. Y más cuando se traen noticias tan buenas como son todas las ofertas y la gran propuesta de valor que estamos ofreciendo en el marco de esta ExpoMóvil. Que es válido destacar que este año, justamente en el mes de octubre, nosotros celebramos nuestro aniversario. Ay, ¿verdad? Son 83 años poniendo el corazón para apoyar el crecimiento de nuestra gente. Nada más y nada menos. Y como siempre, lo celebramos con nuestra emblemática Feria ExpoMóvil, que es la más grande y la más esperada por todos los dominicanos. Buenísimo. Este año, haciendo una movida inteligente. ¿Sabes por qué? Hemos visto que en los últimos años, los vehículos, la transformación, lo digital, la tecnología que han traído estos nuevos vehículos, es evidente el avance que hemos tenido en el parque vehicular. Y por eso estamos diciendo que es una movida inteligente, porque ese vehículo que tienes ahora, que te lo ha dado todo, que te ha acompañado por muchos años, pues puedes aprovechar estas condiciones, que en unos minutos estaremos detallándoles, para poder moverte hasta una de estas nuevas tecnologías. Estos vehículos nuevos frenan solos, tienen cámara panorámica, tienen sensores 360. Nosotros ahorita vamos a estarnos moviendo a Santo Domingo Motors en la John F. Kennedy, donde hemos hecho una dinámica con ellos mostrándoles diferentes vehículos. Hay un vehículo que con un tanque de combustible, tú vas y vienes a Bahía de las Águilas. Son más amigables con el medio ambiente. Porque es un vehículo híbrido que consume muy poco, que va recargando sus baterías a medida que tú lo vas utilizando, y tú dices, oye, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Pero, ¿qué tal si decimos los beneficios, las movidas que estamos ofreciendo, de la manera que este Coroban Reserva está acostumbrada? De la manera acostumbrada. ¡Vámonos con la primera movida! Pues estamos ofreciendo hasta un 90% de financiamiento. Eso quiere decir que con un 10%, que con solo el diezmo, tú te puedes montar en un vehículo nuevo. Incluso en la cantidad de dealers, que son más de 300 dealers y concesionarios a nivel nacional, te reciben ese vehículo que te ha acompañado por tantos años y que ya merece ser cambiado. Te lo reciben y ese puede ser parte de tu inicial, porque con el 90% tú vas más cómodo para tú montarte en ese nuevo vehículo. Pero eso no es todo. ¡Segunda movida! Señores, hasta siete años para pagar. ¡Uepa! Cuando tú tienes un plazo de siete años, la cuota se pone más longeva y por tanto tú vas más cómodo. Porque la cuota se prolonga en el tiempo y va más bajita. Y aún no nos quedamos ahí. ¡Tercera movida! Tenemos también la modalidad de cuota móvil. ¿Saben qué significa eso? No, ni idea. Usted puede programar un pago extraordinario anual en ese mes donde usted sabe que le entra una brisita, un ingreso extra, sobre todo en nuestro país que, por ejemplo, se paga doble sueldo. Se paga bonificación. Bonificación. Entonces usted dice, cada diciembre, cada enero, prográmame este pago extraordinario y tu cuota te puede bajar hasta en un 30%. Y si vas a pagar 30 mil, pagas 22. Si vas a pagar 25, pagas 18. Y con eso vas más ligero. ¡Wow! Muy bien. Pero seguimos con las movidas inteligentes. ¡Cuarta movida! Pues te cuento que te montas ahora. Sí. Financias ahora. Te vas en tu carro nuevo. Y no hay cuota en noviembre que es de preparación. No hay cuota en diciembre que es de celebración. No hay cuota en enero que es de recuperación. La resaca. Exactamente. Y tu primera cuota es en febrero de 2025. ¡Ay, qué gafa! Pagas en amor. Díganme si no les gusta esa. Es decir, montado en octubre y empezar a pagar en febrero. Así es. ¡Wow! Y no se queda aquí. Y seguimos con... ¡Quinta movida! Señores, tenemos plazos de tasa fija de hasta cinco años. No importa lo que sucede en el mercado. No importa reforma. No importa nada. Si escoges el rango de tasa fija de cinco años, tu cuota permanece igual, intacta durante ese periodo de tiempo. Y estás tranquilo pagando la misma cuota. Muy bien. Y la más esperada que es la... ¡Sexta movida! Señores, las tasas. Esta tasa tan agresiva. Desde 5.83%. Incluso puedes financiar vehículos nuevos, híbridos, eléctricos, vehículos usados, vehículos comerciales, vehículos y maquinarias pesadas. Sí. Fíjense que estamos ofreciendo una gran propuesta para que el buen dominicano pueda montarse aprovechando todos estos beneficios que estamos ofreciendo. Pero me preguntarán, ¿y por dónde me autocalifico? Ahora mismo, quisiera saberlo. Sí, sí, sí. Doris nos va a decir cómo se hace este proceso. Adelante, Doris. Claro que sí. Es que es bastante fácil. A ti que quieres hacer la movida más inteligente del año, pues puedes inmediatamente autocalificarte a través de nuestro WhatsApp, el 809-960-2110. Ahí envías tu cédula y el monto del vehículo a financiar e inmediatamente recibirás la asistencia. No solo eso, también tenemos nuestro mini site en vanreservas.com diagonal expo móvil, donde vas a encontrar todas las informaciones de nuestra feria. Podrás encontrar los simuladores para calcular tu cuota y todo lo que necesitas saber para hacer la movida inteligente del año. Si quieres escuchar la voz cálida de uno de nuestros representantes, pues estamos disponibles también en nuestro centro de contacto en el 809-960-2121. 809-960-2121. Y como siempre apostamos a innovar y estar a la vanguardia, pues hemos apostado a lo digital. Y este año hemos incluido en nuestra app vanreserva desde tu celular, en la palma de tu mano, en la sección solicitudes, la parte izquierda de la aplicación, un ícono que tiene un pequeño vehículo que dice Expo Móvil. Ingresas ahí e inmediatamente puedes autocalificarte para que hagas la mejor movida, la movida inteligente del año. Expo Móvil vanreserva. La movida inteligente. Para seguir adelante. Y te cuento, mírala aquí, mira la opción aquí en vivo, te lo voy a mostrar. Aquí está la opción en vivo, solicitudes, mira como dice, Expo Móvil. Ah, ahí mismo, Expo Móvil. Entonces si le damos Expo Móvil. Te redirige para que hagas inmediatamente el proceso de precalificación. Entonces, en adición a los beneficios que hemos estado aquí ofreciendo, tenemos una ñapa porque al buen dominicano siempre le gusta que le den un extra. Sí, sí, siempre. Cuéntame, Juan, ¿qué más podrá disfrutar el que se monte en esta Expo Móvil? Claro que sí. Todo el dominicano que haga su movida en esta Expo Móvil 2024 podrá ser uno, un ganador de un premio de 300 mil pesos para el primer lugar. Pero también un premio, ¿no? De 200 mil pesos para un segundo lugar. Eso es para el segmento personal. Para los pymes también estaremos premiando al comerciante que haga su movida en esta Expo Móvil. También podrá ganar un primer premio de 300 mil pesos y un segundo premio de 100 mil pesos. Adicionalmente, tendremos 10 ganadores de 50 mil pesos que podrán ser aplicados a la póliza del seguro. Para mayor información, puede visitar nuestro website, banreservas.com, diagonal Expo Móvil. Y te cuento que invitamos a todos a que ingresen a nuestro mini site, en banreservas.com, diagonal Expo Móvil, porque aquí está la lista completa de dealers y concesionarios participantes y todas las ofertas que cada uno de ellos está ofreciendo. Aquí vas a encontrar cashback, mantenimiento gratis, entre otras ofertas. Por eso es que definitivamente estamos diciendo que esta versión de Expo Móvil Bank Reservas es la movida inteligente. Buenísimo. De verdad que sí. Bueno, nosotros reiteramos, vamos a estar en Santo Domingo Motors. Ahorita, más adelante en el programa, eso de las 12.30, y ellos igual, con muchísimas ofertas, con bonos de descuento, con años de combustible, años de seguro full gratis, 104 mil kilómetros de mantenimiento preventivo. Hay de verdad que, bueno, accesorios también, bonos para accesorios, para comprar accesorios. Y nuestro personal está en esos dealers y concesionarios. O sea, que usted va con su familia. Va a visitar, va a montar, se va a disfrutar, porque tú sabes que la compra de un vehículo es emocional. Sí, sí, sí. Hay que vivirla. Y está nuestro personal ahí disponible para autocalificarse, firmar ahí mismo e irse montado. ¿Sabes que no han encontrado la manera de replicar el olor a carro nuevo? ¿No existe un spray que huele a carro nuevo? No. ¿No? Han hecho muchísimo pinito de que New Card, y tú lo pones y no huele a carro nuevo. Ese es un olor único. Ese es un olor único. Habrá que ver dónde está la magia de eso. Pero, y esa sensación de quitarle el plástico a un carro nuevo. Esa es una emoción. Por eso es que es una movida inteligente. Eso no se le olvida a uno. Así es. Bueno, jóvenes, de verdad, muchísimas gracias. Ahí está la invitación hecha. Para que ya sea por teléfono, ya sea yendo a una de las sucursales, a través de su aplicación, pues usted vaya con el monto, con la cotización del vehículo que usted quiere comprar. O sencillamente, muévase al concesionario o al dealer donde esté el vehículo que usted quiere comprar. Y ahí de seguro que va a haber un representante de Bans Reservas para que usted se monte en esta movida inteligente de Expo Móvil Bans Reservas 2024. Muchísimas gracias. Es un honor. Gracias, Lisette. Gracias, Doris. Gracias, Juan, por acompañarnos en este día. Wilson, que siempre está aquí presente. Nuestro coordinador general. Claro, claro que sí. Y un abrazo para Robinson, que estuve conversando con él. Y me dijo, no, no, no voy a poder ir por allá, pero le mando el equipo que están amoladitos. Y el corazón de él está aquí con nosotros. Claro, claro que sí. Así que vámonos a un break comercial. Y cuando regresemos, ya venimos con Claudio Irujo. Tenemos por aquí un invitado especial. Alguien muy querido por nosotros, que vamos a estar hablando de marketing deportivo. No se muevan, que hoy es viernes y ahora es que falta contenido en este programa.